Bien amigos televidentes, continuamos con más información importante señores, importante, mega importante, el hecho de entender cuando hay que reconocer el trabajo de una persona que está trabajando, porque si no está haciendo nada, uno lo critica, uno lo castiga, uno lo maltrata, ahora si están haciendo las cosas bien, hay que felicitarlos, hay que ovacionarlos y hay que sobre todas las cosas reconocerlos. En la comunidad de la otra banda se ha venido dando un proceso, un proceso de mejoramiento para la población, un proceso de mejorar la vida de los ciudadanos de la otra banda, en una gestión del director municipal de la otra banda, el señor Juan Ramón Herrera, que ha venido a sumar, a aportar, a ayudar, a resolver, a darle mejor calidad de vida a todos los municipios de la comunidad. La comunidad laboriosa de la otra banda. Y definitivamente tratan de empañar el trabajo de quien de una manera u otra ha hecho el esfuerzo para que las cosas se den. Antes de los ciclones, tanto Irma como María, se prepararon las calles de la otra banda, una gran cantidad de calles, que ese caliche fue destruido por las aguas que corrían producto de los ciclones ya antes mencionado. Pasando los ciclones, volvieron y se prepararon algunas calles puntuales específicas de algunos sectores y llegó el asfalto. Qué bueno, llegó el asfalto. No hay asfalto para toda la comunidad de la otra banda, es lo que queremos. Tenemos 7 kilómetros de asfaltado. Vamos a esperar que antes que los equipos se retiren, podamos conseguir 7 kilómetros más para extender el trabajo a 14 kilómetros. Ahora, el director municipal de la otra banda ha puntualizado y ha dicho, entre otras cosas, que cada calle que se asfalta en la otra banda es autorizada por el Poder Ejecutivo a través del gobernador Ramón Guillermo Alfonso, quien es el gobernador de nuestra provincia. Él habló esta mañana con nosotros y nos explicó algunas cosas importantes con relación al proceso de asfaltado y, por supuesto, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Escuchemos a este mega alcalde que ha hecho un trabajo incomiable y envidiable, Juan Ramón Herrera, lo que la otra banda esperaba que ya llegó, porque progresar no es decir, es hacer. Escuchemos. Mira, el asfaltado va bien. Yo diría que sumamente bien. Hay una ruta establecida para el tema del asfalto. Entendemos que hay sectores que se están desesperando. Y déjenme decirles que la ruta del asfaltado que fue hecha conjuntamente, primero con el señor gobernador, con obras públicas, las personas de la compañía que está trabajando, Escociza, y nosotros. Va a tocar todos los barrios. Va a tocar todos los barrios. Pero, como he dicho, es una sola máquina. Y vamos a ir trabajando según esté la ruta establecida. La ruta, siempre dije, empezó por el barrio Centro. De ahí pasó a Leña Nueva. De ahí estamos en la calle del Juzgado de Paz. De ahí nos vamos a trasladar a Villajuana. De ahí seguimos. Siguen los barrios de Agujaboy. Sigue el barrio Los Palos, Laguna Verde, kilómetro 5. Y hay otros experimentos que hicieron varios sectores de la sociedad, entiéndase, empresarios, juntas de vecinos, conjuntamente con nosotros, para incluir algunas nuevas calles. Esas calles están en manos ya de las autoridades que son lo que tienen el poder y la autoridad de incluir más calles. El ayuntamiento, quiero que sepa el pueblo, el ayuntamiento no es quien incluye las calles. Yo puedo solicitarla, pero quien las aprueba, primero, es el señor gobernador, quien la canaliza a través de obras públicas o a través de las personas que él entienda que debe hacerlo. O sea, que haya facto para todo el mundo y puedo que no se desesperen, que hay una ruta establecida. Ahora, debe haber un comienzo y debe haber un final. En principio, ¿cuántos kilómetros se le han prometido a la otra banda? En principio estamos hablando de entre 7 a 10 kilómetros de asfalto, en principio. Entonces, como te dije, se empieza a seguir y yo tengo, mantengo la esperanza. No es lo que se va a hacer, mantengo la esperanza. Yo creo que el gobierno del presidente Adil Omerino va a cumplir a hacer los trabajos y deben hacerse unos 14, 15 kilómetros de asfalto. ¿La compañía responsable de esta contrata? Oye, la compañía es Escociza. De hecho, quiero agradecer infinitamente a esta compañía, que está haciendo un aporte extraordinario para que la otra banda quede, no tengan afectado en perfecto estado. Tienen un personal maravilloso, un personal que se identifica con el pueblo, específicamente el ingeniero Gilber, el ingeniero Miguel Ángel. Miguel Ángel no es, para que ahorita no digan, oye Miguel Ángel, hijo. No es el ingeniero de Higüey, es un muchacho joven de 22 años. Es muy complaciente, todo el personal excelente, dispuesto a trabajar hasta las 7, 8 de la noche, que se está trabajando todos los días. ¿Serán prácticamente has asfaltado todos los barrios de la otra banda, porque tienen calles bastantes cortas? Se le va a tocar a la mayoría de las calles. Ahora, el 100%, debo ser coherente. Es imposible asfaltar el 100% a las calles. Hay muchas calles listas, preparadas, con un taller listo, como ellos identifiquen, ellos dicen taller. Ahora, hay otras calles que no están listas, porque están en zonas vulnerables, donde hay mucha agua, todavía no tienen acceso de contenia, organizaciones que se han abierto, de manera un poco organizadas. Pero el diseño está hecho para que toquen todos los barrios, y casi equitativamente en partes iguales. Juan Ramón, usted hizo un acuerdo y una vez con Manolito, que ahora publica usted y Manolito van a arreglar la carretera del Macao a la Cordileño, y esa carretera ha producido muchos accidentes, y no se ha hecho nada en Semana Santa. ¿Qué están haciendo ustedes para eso? Mira, nosotros, yo entiendo que Manolito ha hecho su parte, pero nosotros como institución pedimos, gestionamos los puentes con el leño Bonao, que hay tres puentes, se están haciendo. Nosotros gestionamos el asfaltado de la otra banda. Pedimos, gestionamos, buscamos la mano amiga del señor presidente. Esa calle se ha pedido, se le ha dicho a las autoridades competentes, de que por el flujo de un tránsito constante, de muchos camiones, guagua, se ha deteriorado en algunos lugares, se ha solicitado que se hagan. De hecho, alguien se me acercó, un funcionario, y me dijo que con un poco de asfalto mientras tanto, entiendo que con un camión, se podría ir a tapar algunos hoyos principales que hay. Y con lo que yo estoy de acuerdo, pero yo debo pedir permiso, yo debo consultárselo al señor gobernador, debo consultárselo a la compañía escocisa, porque vuelvo, le digo, ya el dominio del asfalto fuera de la ruta establecida, escapa de mí. Eso tiene que autorizar a las autoridades competentes. Desde algunas críticas, el llamado que hace usted a los moradores de esta humilde comunidad, a la calma y a la paciencia mientras esperan por el oro negro. Bueno, mira, las críticas siempre van a surgir, yo estoy preparado para eso. Hay críticas que es por desespero, que piensan que se va a terminar y no van a tocar sus calles. Hay otras que es por mezquindad, que son las mínimas, una o dos críticas. Ahora entendemos esa posición, entendemos por dónde vienen. Lo único que a esas críticas así nosotros le decimos al pueblo que piense lo siguiente. ¿Qué han hecho los que están criticando por la comunidad de la otra banda? Y si tienen derecho a exigir con tanta gallardía lo que están haciendo. Aquí hay personas que yo, el tiempo que tengo como político, o no el tiempo como político, el tiempo que yo tengo viviendo en la otra banda, unos 27 años, yo nunca lo he visto en una obra social, en la otra banda cooperando para una actividad, nada. Han aparecido de un día para otro y quieren, de la nada, tener protagonismo, brillar. Si ellos me dicen, me demuestran qué han hecho por la otra banda, entonces yo me quedaré callado. Pero aquí hay personas que sí pueden hablar porque han aportado, han hecho, han estado al frente de la otra banda durante muchos años. Ahora hay otros que no han estado aquí nunca con el pueblo, porque ahora es bueno estar cuando hay muchas cosas, hay bondad, hay afarto, ahí es bueno. Así es. Mientras tanto se mantiene trabajando. Vamos a trabajar 24 horas si es necesario, de la mano con el señor presidente de la República, que es el responsable principal de este afartado, el licenciado Daniel Omerina. Gracias, señor gobernador, que viene dos y tres veces a la otra banda. A veces viene y no se deja ni siquiera ver de nadie a supervisar, a trabajar por otra banda, gracias a los diputados, gracias al senador, gracias a las juntas de vecinos, gracias a los empresarios, a ustedes los medios de comunicación. Sin esto, sin ustedes, esto quizá no estuviera pasando a la otra banda. Ustedes son parte vital en todo proyecto político y en la vida social de un país y de un pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fueron las palabras del señor Juan Ramón Herrera, un hombre que reconoce el trabajo de los medios de comunicación y que dice, certifica y asegura, que sin los medios de comunicación las cosas no se dan, no es lo mismo, porque los medios de comunicación buscan la información, alertan a las autoridades de lo que está pasando, ubican los problemas, focalizan la situación para que las autoridades, en consecuencia, resuelvan lo que está pasando. Felicitar de manera personal, como parte de este equipo de trabajo, a última hora felicita la gestión de Juan Ramón Herrera y reconoce que este hombre está trabajando para beneficio de su comunidad, de su sector, de su sector, llámese la otra banda, ese es su sector, ese es su área de trabajo, ese es su foco de labor, día a día, que la otra banda esté bien, que la otra banda esté iluminada, que la otra banda esté asfaltada, que la otra banda tenga aceras, tenga contenes, que la otra banda tenga una población satisfecha y con una mejor calidad de vida. Felicidades, Juan Ramón. Nosotros hacemos un corte, usted no le cambie, esto es, a última hora, ¿no?